Siento la cabeza embotada. Normalmente salgo del sueño y estoy activo, pero hoy me siento cansado. Quiero volver a dormir, pero los ruidos que se escuchan en la habitación de al lado no me dejan. Escucho la voz de mi madre, junto con otras que no conozco. También puedo oír la voz de mi padre, pero esta suena más lejana. Quiero que guarden silencio. ¿Es que uno ya no puede ni descansar tranquilo? Para colmo, entreabro en la puerta de mi habitación y además del ruido me molesta la luz. Parece que lo hagan a propósito para fastidiarme. Oigo a mi madre quejarse. Parece angustiada. ¿Le estarán haciendo daño? Voy a decirles que se callen de una vez. Siento la cabeza a punto de estallar. No puedo más. Pero, ¿qué hace? Suélteme, no me toque. Ya salgo yo solo. ¡Ah, qué frío! Señora, su bebé es niño y ha nacido sano. Vamos a ir preparando el set. El actor está de camino. Hemos desmontado la habitación de marina. Plano a la habitación de marina, que no hay nada. Y ahora vamos a... Quedar el suelo. A ver, repite, repite, repite. Una cara de director. ¡Oh, qué guapo! ¡Oh, qué bien, qué bien, qué bien! Vamos a cambiar todo. No, todo, todo no. Bueno, bueno, bueno. Porque quiere tener una pared de un color y otra de otro. Bueno, creo que voy a grabar la voz en off. No, la voz en off no. O sea, voy a grabar el sonido, su respiración. Y voy a ponerle un... Se llama... ¿Gato? Deed Cat. Gato muerto. Voy a utilizar... Dead Cat. Dead Cat. Se pronuncia, Dead Cat. Voy a utilizar el 28, el 17 y el 50. Es macho que funciona. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Dijimos corriendo. Tengo que grabar. Es el gran actor. Vale, aquí le vamos a encominar todo el pelo. El highlighter brilli brilli. Lola, no te pongas delante. Ya, Mariana, yo tengo que hacer mi trabajo aquí, ¿vale? Y yo también. Perdón. Te hacen tres pelos. Te voy a quitar los pocos pelos que tienes. Te miro a la cara, ¿eh? Los gritos pondremos estilismo Lolas. Aquí sufriendo. Estén combinando solamente mojando. No, no. Primero vamos a mojar. El directo solo tiene que decir. Tiene que ser un... Es que ni trajo mal fue, ¿sabes? Pero un feto, feto, ¿eh? No me vale un feto, right. Mira las patillas para atrás. No. Ay. Coño, es que está complicado, ¿eh? Entonces, vamos a... Sí. Bueno, vamos a ver. Un momento. ¿Lo vas a hacer? Vamos a poner las piernas. Así. Y nos abre a... Tenemos al maravilloso modelo. Bueno, maravilloso, maravilloso. Aquí está poniendo cosas de la cámara. ¿Vos te muevas? Adelante. No me preocupes. No me preocupes. Sí. 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 Y yo. Vale. Un primer plano de los ojos. ¿De los y más? Sí. Vale, me gusta, me gusta. María, ahora haz un gesto como... ¡Qué dolor de cabeza que tengo! Tito, acércale las manos bajo. Alguien tiene que sujetar. Yo lo sujeto, yo lo sujeto. De los dos lados. ¿Por qué? Me había exaltado un poco por el necho, así que es... Ah, no, no. Y aquí hay teletito. No, la mía. Ah, vale, es tuyo. Tú, las manos por la... Empuja, empuja. Vale, a ver, vamos, baja la tela. Mira, mira, mira hacia las manos. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, pero vamos a hacer... Venga, tapa. A ver, muele. Venga, ahora, Lola, sujeta la tela. ¿Vale? A ver, con cara de... Me estoy quedando antes de no ver si la cosa se hace. Y ahora, empuja con las rodillas para salir. Vale, las manos. Móvete como de dos. La que voy a dar una tonta a la cámara. Venga, sí, mejor, sigue. Apoya las rodillas y salta. Vale. ¿Y la que está ahora cuando todo el rato? Muy bien. Sí, sí, un crédito a la señorita. ¡Ave María! Sí, parece una aparición. Vale, cierre a los ojos. No la das, coño. Así. Y mira hacia arriba. Así arriba, así arriba. ¿Qué ha habido? Quizás un poco que va. Voy a intentar. Para no ver eso. Suben un poco más. No, yo las que hago. Abre los ojos. Por favor, no, no. Mira hacia arriba. Perfecto. Vale, a mí no me mires, ¿vale? No me mires. Subo los ojos en plan. Es de arriba. Es un cerceño. Abre los ojos. Ahora, ya. Venga. Saluda. Saluda. Bueno. Que no. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Enhorabuena, chicos. Ha estado muy bien. Todo muy bien. Genial. El mejor peto del mundo. Me lo han tirado a los frías. Me ves, vete, va. ¡Uh! Hola. Ahora saludate a ti misma. Gira la cámara. Música Música